...comentados que vienen de aquí a nuestra área y entre ellos los cientos de miles de jóvenes que son soñadores o dreamers que aún tienen un futuro incierto en nuestro país. Pero una pareja, ella es de Venezuela y él de Argentina, no han dejado que su estatus migratorio les impida lograr su sueño. Vamos a ver. Esta no es su típica tienda de café. Gracias. Así se habla. Tratar de ahorrar y hacer todo lo posible en nosotros, ¿no? Entre café, pastelitos y risas, Bella y Steven han logrado dejar una marca en la comunidad. Pero eso puede acabarse de la noche a la mañana si eliminan el programa DACA, ya que ambos están amparados por la situación de saliva para muchos lados en la Francia. Si el programa es eliminado, ellos lo perderían todo. No sé ni qué hacer, porque todo mi dinero está acá, mi negocio, toda mi vida ha estado acá. Sería regresar a un país que aunque lo llamo mi hogar, ya no lo es. Eso es un poco difícil. Pero a pesar de la incertidumbre que ellos, junto a los más de 700 mil inmigrantes que han sido amparados por esta ley, viven día a día, no han dejado de creer en que el sueño americano sí se puede conseguir. Uno pone todos sus ahorros, todo su esfuerzo, su pensamiento en esto, para que esto sea lo que es y para que siga lo que sea. Me siento en el sofá y digo, wow, sí lo hice, es mío, se siente muy bien. Un sentimiento que después de tanto luchar, lo viven a diario, cafecito en cafecito, en este pequeño negocio, en la ciudad de Quiruano. De verdad que todas las personas que entran a Sudi y Coffee se sienten como que entrar a la sala de su casa porque es un lugar muy acogedor, pero para ellos lo más importante es demostrar que con el esfuerzo han podido lograr el tan anhelado sueño americano de muchos. Y ojalá que ese es su estatus que por ahora no les está permitiendo soñar tal vez en cosas mucho más grandes, ojalá que en un futuro no muy lejano pueda hacerse una realidad teniendo ya la legalidad en este país, así pueda seguir emprendiendo con más negocios. Bueno, muchas felicidades para ellos. Bueno, vamos a seguir hablando sobre...